Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, es viernes, diríjese bien, viernes, y tenemos que ubicar aquí muy bien una actitud muy positiva. Yo no sé usted, pero prográmese, este día va a ser maravilloso. Bueno, ahorita va a haber el programón. Así que vamos a empezar con el santoral del día de hoy. Mire, San Diego de Alcalá, digo, miren, este señor se me hace muy conocido. Pero bueno, San Diego de Alcalá, y desde aquí le mandamos un saludo a Diego Musquiz, Lu, a Diego Cantú, bueno, a todos los Diegos que yo conozco, les mando un abrazo mucho, mucho, a Juan Diego también, y bueno, a todas las personas que tienen motivos para celebrar la vida. También es día de San Calixto, San Luis, San Nicolás, o sea, hay muchos motivos y para poder saludar, celebrar, y sobre todo brindar así también. Yo creo que también eso es maravilloso, ¿verdad? Y pues fíjense, la frase del día de hoy, esto me encanta porque habla de paciencia, perseverancia, constancia y disciplina, lo que mucho habla Martín Borrego, ¿verdad? Dice, la gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, o sea, clín, 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 todos los días hasta romper una roca. Yo no sé qué tantas cosas ha roto usted, pero bueno, la cuestión es para qué tiene una disciplina y una constancia, descúbralo. Ahora, el tema del día de hoy, esto sí me encanta, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la activación física en invierno, también en invierno se puede hacer mucho ejercicio y se consume mucha caloría, a lo mejor no vamos a sudar mucho, pero sí vamos a tener que ir al baño a orinar, y ahí va bastante también caloría que estamos eliminando. ¿Pues con quién? Pues con quién más, con Martín Borrego, aparte de ser psicólogo, es instructor, bueno, y un amigo mucho, que lo queremos mucho aquí nosotros. Hoy es el Día Internacional de la Bondad, por si no sabías, señor y señora, así que hay muchos motivos para poder celebrar y festejar la bondad. Pues tenemos personajes como la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, Luther King, muchos, muchos, y en su familia. ¿A quién felicitaría usted hoy por ser el Día de la Bondad? Se lo dejamos de tarea. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, pues nosotros aquí muy contentos. Entonces, ¿verdad? Porque ya llegó Martín Borrego, este amigo que, pues, ay, cómo mueve al pueblo, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos va a venir a platicar las ventajas de entrenar también en invierno. O sea, que la lonja, que no se cuaje, ¿verdad? Hay que moverla, hay que moverla, hay que moverla. A lo mejor no la bajamos, pero sí se ablanda. Yo creo que eso es lo importante. Yo no sé en qué necesidad vaya usted, si usted realmente dice, oye, pues, yo creo que aquí tenemos que acomodar un poco más el cuerpo. Bueno, pues, con la activación física. No hay más. Sabemos que estamos en una época, oigan, ayer acabo de escuchar una frase muy fuerte, ¿verdad? La pandemia nos hizo cambiar estructuras, ¿sí? O cambias por la buena o cambias por la mala. Ok, qué fuerte, pero bueno, hay que cambiar mejor por la buena. Así que, pues, hay por ahí, pues, muchos aprendizajes que hemos aprendido y hemos descubierto, sobre todo. Deja usted aprender, sino el descubrir cómo poder cuidar el bienestar. Ayer nos dejó Jimena una tarea muy buena, el analizar la rueda de la vida. Así que también investigue ahí por internet cuáles son las áreas del bienestar personal. Y les voy a decir cuáles son algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la salud. ¿Hasta dónde nosotros estamos ocupados de nuestra salud? Por ejemplo, ¿usted generalmente está resfriada? Pues, usted dirá sí o no. ¿Usted está tomando muchas medicinas? ¿Hace ejercicio regularmente? ¿Cuántas veces ha estado usted enfermo en el último mes? ¿Debería ir a algún médico? ¿O necesita ir con un psicólogo? Evalúese, quiere decir, chéquese, usted solita. No, pues, yo no. Ni me he resfriado, ni me he enfermado, ni he ido al médico, ni tomo medicinas. No. Hago mucho ejercicio, ahí tengo la pala y el asadón, el talache, el rastrillo y tengo la pala y tengo el trapeador y tengo la escoba. O sea, no. Entonces, usted está sana, póngase un 10 en la salud. Trabajo. Esta es otra área que tenemos que evaluar. Estoy satisfecho con mi trabajo. Hay gente que maldice su trabajo, lo odia. No quiere llegar a trabajar. Se enoja. Bueno, y tantas historias, ¿verdad? Es lo que usted quería hacer en su vida, en el trabajo que está realizando. Hay posibilidades de que hacienda, o sea, que lo suban de puesto, o que le paguen un poquito más, o que haga usted más también. Estoy trabajando en lo que he estudiado. Hay gente que estudia mucho y trabaja en otra cosa, pero también el trabajo. Estamos evaluando ahorita el trabajo. Pues, no, yo no estudié para esto, pero me encanta hacerlo. ¿Qué opciones laborales tengo aquí en la comunidad? Usted puede estudiar, puede crecer, puede ampliar, puede, no sé, hacer otro negocio. Ese es en el área de trabajo. Y también evalúese del 1 al 10. Así que, bueno, pues ahí vamos. Perdón. Familia. Esta es la importante ahorita, ¿verdad? ¿Quién es mi familia? Porque hay gente que ya perdió todo, hasta la familia. ¿Quién es mi familia? Y también, ¿qué relación tiene usted con sus padres, con sus hermanos, hermanas y otros familiares de sangre que entran dentro del concepto de familia cercana o nuclear? Porque también encontramos familias que no se hablan entre hermanos y no se visitan, bueno, no se ven, no se hablan y tampoco se quieren, ¿sí? Incluso hay gente que dice otras cosas muy feitas de la familia. ¿Mis amigos más cercanos son mi auténtica familia? Pues sí, sabemos que somos migrantes, muchos somos migrantes, estamos viviendo aquí en la frontera. ¿Verdad? Pues algunos llegaron solos o nuestros abuelos llegaron solos y pues aquí se encontraron a la abuela, se casaron, hicieron familia. Sí, pero la gente que está llegando solita, usted platica con sus vecinos, ya tiene su comadre, su compadre ahí en el trabajo, eso es en relación a la familia. Y también, ¿cuáles son las dinámicas familiares a las que estoy expuesto? ¿Le agrada cómo vive su familia, sus creencias, sus tradiciones, todo ese tipo de costumbres? Bueno, hay algunos que somos familia muégano, ¿verdad? Los que somos de barrio, pues allá el papá compró, el abuelo compró un terreno y ahí empezamos todos, como una tribu. Uno para una esquina, el otro para el otro y el otro para el medio. Y pues así crecimos. Así que, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros, familia muégano. La familia me quiere, pero ¿cómo te quiere? ¿Adentro o afuera? ¿Cercano o lejano? ¿Cómo lo quiere usted a su familia? ¿O usted quiere a su familia? Y así váyase evaluando. Yo creo que estamos en muy buena época para hacer este análisis también con sus amigos, ¿eh? Hay gente que dice, yo no tengo amigos, yo no tengo amigos. Pues así será usted también, ¿verdad? Para que no tenga amigos. ¿Mis amigos me satisfacen algunas necesidades básicas? Uy, por supuesto, ¿sí? ¿Cuántos contactos tiene usted, señor, en su teléfono? Hay gente que tiene, como yo, 1200, 1300. ¿Pero a cuántos de ellos le pudiera hablar a usted a las 3 de la mañana cuando se queda tirado en la carretera? Hay gente que dice, a ninguno. Y no, afortunadamente yo sí tengo amigos y van. Y pues no. Pero también me han costado mis amigos porque yo soy también amigo. Bueno, ¿qué es un amigo para mí? Usted contéstese. Llamo amigo a cualquiera. Hay algunos que sí. Siento que son realmente mis amigos. Y así se va analizando la rueda de la vida. Creo que este año fue difícil, pero si no se atiende, para el próximo año va a estar peor. Si no se atiende. Así que vale más que hay que andar ajustando tuercas. Es como cuando va a empezar un viaje. Si nos vamos a ir a Monterrey, cheque su camioneta, cómo andan las llantas, el aceite, el gas, el agua, los parabrisas, todo. Empiece a checar todo. Porque este año fue un romper con esquemas, pero el próximo, si usted no se pone atento, le va a ir peor. Por eso este análisis que estoy diciendo. Analice también sus estudios, su éxito personal, su relación de pareja, su economía. En dónde anda, pues ya empinándose la carreta o para empezar ya ni carreta. Yo creo que esto es lo importante, ¿verdad? Poner los ojos en la vida. Busque gente que le ayude a crecer, ¿sí? Gente que le ayude a vivir mejor. Gente que la respete, que le ame, que la motive, que la elogie, que le eche porras. Porque nadie va a poder respirar por usted. Ok. Y desde aquí un abrazo a toda la gente que está pasando momentos muy difíciles. Y por ahí hay amigas que en un mes han llegado a perder hasta dos miembros de su propia familia. Así que un abrazo fuerte, fuerte desde aquí. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Y los que estemos vivos y ajustados, porque el año que viene tenemos que estar más fuertes, más unidos y más felices. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Atención. La alerta de sectores de alto riesgo de contagios en Piedras Negras son Colonias Centro, Lázaro Cárdenas, Los Montes, Real del Norte y Las Palmas. Extrema precaución es utilizando siempre el cubrebocas, gel antibacterial y solo sal de caza de manera esencial. Pongamos un alto al coronavirus. Juntos lo lograremos por Piedras Negras. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un atabue. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Cada año, el Senado confiere la medalla Belisario Domínguez para recordar al senador Chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al sitio web medallabelisariodominguez.senado.gov.mx Fecha límite, 20 de noviembre. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hijo, ¿cómo te fue la escuela? Mejor cuéntame un cuento. Había una vez una familia que viajaba en un bote por el mar. Cuando de pronto... ¡Surge el ogro! Sí, el ogro. Que tenía aleta de ballena y lanzaba al hombre como un dragón. Y en eso... Aparece la legión que cuidaba la bahía. Ajá. Que provoquen con sus poderes una bola gigante para que el bote se apaga. Que no te cuenten. Cuenta tú. En el Instituto Electoral de Coahuila queremos contar contigo. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telesaltillo. La tele diferente. Bueno, pues ya estamos aquí dándole la bienvenida a Martín Borrego. Oye Martín, nos da mucho gusto tenerte aquí. Sabemos que has estado de festejos familiares. A ver, cuéntanos un poquito con esa cara de felicidad que traes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos en casita. Gracias, profe, por la invitación como siempre. Pues sí, profe, cumpleaños, mi hija. Qué bonito. Ayer, así que. Un abrazo. Perdón por las ojeras. Ahorita debe estar dormida. Sí, pero vale la pena traer las ojeras para celebrar la vida. Así es, profe. Y bueno, ahorita lo que es invierno, aunque no están las, digamos, que temperaturas como otros años. Claro. A gusto, ¿verdad? Pero está muy agradable. Igual vamos a tratar de hablar ahorita la actividad física en invierno. Sí. Claro. Y yo creo que eso es muy, hay que sacarnos la creencia de que el frío nos mata. Es al contrario, el frío también nos puede dar fortaleza. Profe, tiene toda la razón del mundo. Igual, obviamente en invierno va a preparar nuestro cuerpo para ciertas temperaturas. Igual nos va a acostumbrar a soportar todavía más frío, por si llega a haber frío. Claro. La naturaleza es increíble, ¿verdad? La naturaleza del cuerpo humano es increíble. Y bueno, sobre todo, profe, ahorita en invierno, igual quería hablar antes de empezar con el tema de la actividad física. Pues cosas, un poquito, tips o detallitos como la vestimenta, ¿verdad? La ropa. Yo trato de decirles que si está muy frío, que sean tres capas, ¿sí? Ok. La primera que sea algo que absorba el sudor, que no sea de algodón. Ah, que no sea de algodón. Que no sea de algodón. Ok. Que sea algo térmico, por así decirlo. Ah, bueno, bien. Sí. Y luego seguiría una segunda capa que es una sudadera, algo cómodo para nuestro cuerpo. Y a veces la tercera capa sería un ropevientos, una chamarra un poquito más... Holgada. Exacto, profe. Y tratar, les digo a mis chicos de CrossFit, tratar de llevar ropa para cuando acabemos el sudor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está frío, vamos a sentir frío. Una toalla o algo. Exacto, profe. Eso es importantísimo ahorita en invierno. Y a veces con el cubrebocas, pues ya nos, literal, nos cubrimos la parte de la boca, nariz. Pero también podemos usar ciertas bufandas especiales en el deporte. ¿Por qué? Pues es que los labios se resecan, la nariz se reseca. Oye, qué importante lo que estás diciendo porque aparte nos tenemos que hidratar en invierno. Sí, profe. Ahorita en invierno es tratar de calentar mucho más, ¿sí? Obviamente está frío, está mucho más frío el cuerpo, así que ese calentamiento dura un poquito más. Ok. Antes hablábamos de 10 minutos, ahorita tratamos de abarcar de 15 minutos a 20 en el calentamiento. ¿Por qué? Pues si de por sí tenemos alguna lesión, algo en nuestro cuerpo que se resiente en invierno, no sé si les ha pasado, conocen a alguien, que le den las rodillas, que las articulaciones. Sí. Bueno, yo les trato de decir que llegando vamos a calentar o si llegan antes de la clase, bueno, pues calentar ellos mismos, ¿verdad? Yo creo que la mayoría o la gran parte de ciertos clientes ya fueron con un fisioterapeuta y ya saben ciertos ejercicios para ellos, ¿sí? Que bueno que mencionas a un fisioterapeuta porque las personas que estén haciendo algún ejercicio o alguna práctica nueva, pues también hay que tener ahí entre los teléfonos un fisioterapeuta que de pronto se puede necesitar. Claro, profe, es fundamental como lo habíamos hablado en otros episodios, ¿verdad? Aquí programas con usted, es tratar de hacer equipo, nutriólogo, coach y fisioterapeuta. Claro. Ahorita en invierno yo creo que, pues obviamente con toda la pandemia, mucha gente está tratando de ver un área de oportunidad o, bueno, nunca es tarde, siempre hemos dicho eso, para alguna dieta o ejercicio. Nada más que ahorita sí se está viendo un poquito más, más énfasis, ¿verdad? En el ejercicio o en la dieta. Ya hay necesidad. Bueno, ya, 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 es casi obligación, ¿verdad? Ahorita les decía Martín a la entrada que se han roto tantos paradigmas de seguridad, de salud, la vida ha cambiado tanto, la realidad ha cambiado tanto, que ahorita o cambias por la buena o cambias por la mala. Sí. Yo mejor voy sanito, vamos a un gimnasio. ¿Para qué? Que lo manden de cardiología, de traumatología. No, 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 vaya usted ahorita que se puede mover. Sí, antes era como que hacer ejercicio en invierno para que se note el resultado en verano, ¿verdad? Para así decirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque mucha gente tiene ciertas mañas, por así decirlo, que usan alguna chamarra. Sí. Se pueden ocultar ciertas zonas, ¿verdad? Del cuerpo. Se van en la meluco. Y bueno, no sienten la necesidad de que, bueno, es invierno, con la chamarra no se nota. Claro. Pero al contrario, ahorita están notando que, pues bueno, todo ese cambio físico se puede ver aún antes de verano, ¿verdad? Así es. Y como usted dice, pues es casi obligatorio, por así decirlo, o es una necesidad ya en piedras negras. Y tratamos de fortalecer en el mundo, profe. Así estamos ahorita. Y pues yo creo, ahorita nos vas a, quiero que nos vayas explicando, sobre todo porque de repente ahí salen los osos, ¿no? A invernar. Digo, aquellos los que no nos movimos durante todo el año y ahí queremos, ahora, vámonos a los gimnasios. No importa que la barra esté fría, porque también podemos usar guantes. Había uno que no se quería poner la barra en el pescueso porque está muy fría. Igual, no, sí tienes razón, profe. No, no, sí tienes razón. La barra, híjole, sí les comento a muchos clientes o atletas que me cuesta mucho trabajo. O me caliento yo o caliento la barra. Lo que es el peso, así con un encendedor a la barra. Pero no, al contrario, mucha gente no sabe, pero en invierno, como nuestro cuerpo quiere ayudar, ¿verdad? A que la temperatura se regule, es donde quemamos más grasa. Eso, se llama la termogénesis. Exacto. Se quema la mantequita la de adentro. Y mucha gente no sabe, ¿verdad? Mucha gente no sabe eso. Y, bueno, estamos muy acostumbrados a las, pues, bueno, fiestas navideñas, en familia. Pero, pues, ahorita no va a haber mucho. Exacto, profe, exacto. No va a haber mucho. No va a haber mucho, si no es que nulo, ¿verdad? Va a haber mucho flaco. Va a haber mucho flaco. Mucho pavo flaco va a haber, ¿no, profe? Bueno, profe. El pavo va a venir deshidratado, pero bueno. Yo creo que eso es lo importante, la actitud. Así que para las señoras y los señores, y ahí me incluyo, tenemos ahora sí, nos vamos al entrenamiento de la lonja congelada. Igual, profe, yo les trataba de decir a muchos atletas, compañeros nuevos, ahorita que es época de mejorar nuestra calidad de vida, pues, bueno, si queremos, es un tip, ¿verdad? Tal vez un mal consejo como entrenador, pero si tal vez en estas temporadas de comida, ¿verdad? Sí. Pues, entrenar y hacer como que. Trampa. Bueno, trampita, ¿verdad? Tan siquiera va a haber ese cambio. Ahorita me dicen las trampitas. Ok, nos vamos a ir a un corte y continuamos con las trampas. No, no se crean. Continuamos aquí en Abrazando la Vida. No se mueva de ahí. ¿Hace hambre? Prueba el sabor de la frontera en la Puerta de México. El Gobierno Municipal de Piedras Negras y la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad presentan El Sabor de la Frontera. Un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde, además, tendrás la oportunidad de ganar grandes premios. ¿Cuál es la dinámica? Visita nuestra página en Facebook, El Sabor de la Frontera. Revisa todos los restaurantes participantes. Allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece. Presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes. Acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de, para el primer lugar, una noche en las cabañas El Chalo en Guerrero, Coahuila, una cena para dos personas, una clínica de golf. Para el segundo lugar, una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras, una cena para dos personas, una bocina Amazon Echo Dot. Para el tercer lugar, una cena para dos personas. Porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida. Con El Sabor de la Frontera en Piedras Negras, ¡vamos bien! ¿Cuánto le echamos, jefe? 120 de la verde. ¡Ájales! Aquí sí sube la aguja. Y aparte está Ditec, gasolina con detergente, antioxidantes, solventes, incluido vehículo inhibidor de corrosión o detergente, siete agentes aditivos que limpian y protegen tu motor y hacen que cada gota rinda. Aparte de que sube más, cuida tu carro y te rinde más. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, con Agas. Los superpreciazos del Buen Fin están en Merco. Todos los árboles y luces navideñas con 30% de descuento. Todos los electrodomésticos con 30% de descuento. Y bafle PBS de 8 pulgadas a 399, vigencia al 20 de noviembre. Los superpreciazos del Buen Fin están en Merco. Merco Bueno, pues continuamos aquí con Martín Morrego, este hombre que queremos aquí mucho en Piedras Negras. Y sobre todo, pues un saludo también a tu papá y a tu mamá, que por ahí, tu papá, maestro de educación física. Fíjese, híjole, hubiera sido un buen día para traerlo, profe. Claro. Era puente, me parece que hoy es festivo, no hay clase. Creo. No sé. Pero bueno. Hubiera sido un buen día. No, hombre, después de lo traemos. Sí, sí, la verdad. Que se prepare, que se prepare tu papá. Híjole, lo pueden ver ahí en el crossfit a mi señor padre, es increíble cómo a su edad, digo, con todo respeto, siempre le he dicho que me quisiera ver a su edad igual, ¿verdad? Es la empatía. Tu papá tiene muy buena empatía. Aparte el colmillo, ¿verdad? El colmillo nada más lo hagan los años. Y por ejemplo, ahorita en invierno, profe, él es también de las personas, como ahorita decíamos, que se cuida físicamente. Por supuesto. Pero obviamente, él, por ejemplo, tiene un problema en el corazón. Ajá. Por ejemplo, en el sudor, en la camiseta, no se le marca, por ejemplo, esa parte del corazón. Y él lo habla, ¿verdad? Donde el cardiólogo. Y es una plena. Y es una plena. Sabemos que estas épocas no son buenas, ¿verdad? Pero ahorita está habiendo un auge increíble. Le decía ahorita a usted, profe, que el crossfit es en su pleno apogeo. Parece verano, por así decirlo. Claro, sí, 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 se ve. Y bueno, pues la gente sí está llamando mucho la atención en ciertos productos, ¿verdad? Que les trato de decir que, híjole, pues bueno, tratar de ir con su médico, ¿verdad? Tratar de hacer unos exámenes. Y ahorita en invierno, ¿sí? Mucha gente nueva que está yendo, que ustedes, esos osos que nunca habían hecho ejercicio, o que ya habían hecho ejercicio, vuelven ahora en invierno y quieren de volada activar su cuerpo. No, no, despacito. Exacto, es despacito. Bueno, depende del oso, ¿verdad? Si el oso ya tiene 60 años, ¿cuándo le va a tronar ahí el hueso? Pero la cuestión es poco a poquito. Yo creo que eso es increíble. Hay gente que nos gusta el frío. Sí, profe, hay gente que nos gusta el frío. Yo, ahorita hablaba, ahorita en el lobby, por ejemplo, el café. Siempre les digo que como un tip, ¿verdad? En el momento de tomar una taza de café, acabando la taza de café, de preferencia hacer ejercicio, ¿verdad? Ok. Eso nos va a ayudar mucho. Y te despierta. Y te despierta, ¿verdad? Y si estamos en casa, ahí mismo en casa, en línea, ahorita todavía estamos manejando, todavía hay gente que no quiere salir de casa. Sí. Está bien, ¿verdad? Acabando la taza de café es el momento de mejorar, ¿verdad? De hacer actividad física. Y ahorita en invierno, pues es más atractivo, ¿verdad? El café. Bueno, la temporada sí. Un tecito. Un tecito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer que nuestro cuerpo, pues, se caliente, por así decirlo, ¿verdad? Cafeína, nos va a hacer que regule todo, 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 todo nuestro cuerpo. Y bueno, ahorita en invierno, ¿sí? Sobre todo ahorita con la pandemia, lo que es el cubrebocas y, pues, no sé, las chamarras, seguimos con la sana distancia, por ejemplo, en el CrossFit, ¿sí? Y se quieren quitar de repente todo lo que es la chamarra, el cubrebocas y demás. Y siempre se les trata de decir, obviamente de manera cordial, que pues ahorita todavía no, ¿verdad? Que no se encuere. O sea, que no se quiten todo. Es muy difícil hacer ejercicio, por ejemplo, CrossFit con un cubrebocas, es increíblemente difícil. Tratamos de hacer nuestra sana distancia, de repente, pues, les decimos que la fosa de nasal. Sí, sí, porque se les va la nariz, digo, se les va el cubrebocas para acá. Digo, también búsquese de telas, porque hay telas para que tú vayas a salir a caminar, hay unos cubrebocas que no son recomendables porque son hule, andan sudando toda la boca y la nariz ahí, eso es hule, eso no está bien, tiene que ser tela. Sí, profesorito, estaba escuchando, ¿verdad?, lo de lavar el cubrebocas, ¿verdad?, sobre todo eso. Y, bueno, también, ahorita en invierno, les decía, es una temporada, obviamente, de familia. Y, bueno, muchos hemos perdido familiares, ¿verdad? Así que nuestro estado de ánimo está un poquito cambiante, por así decirlo. Claro. Les trataba de decir que, bueno, en casa, poner música de nuestro agrado, pero, ojo, yo sí creo que, pues, la música que pongamos va a ser nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Tampoco nosotros mismos no hagamos que el estado de ánimo sea algo triste, algo... Exacto, profe. Pues, afortunadamente, digo, ya sabes, el internet tiene ahí clasificación de música para crossfit, música para meditar, música hasta para tomar café. Claro, profe, no, sí, hay para todo gusto, ¿verdad?, para todo género. Pero sí era como un tip, ¿verdad?, ahí en cuestión del ejercicio ahorita en Navidad, en épocas familiares, me ha tocado mucha gente que, pues, esa chispa a veces, la motivación se va acabando, ¿verdad? Ese lunes sí llegó... Se pierde el interés. Se pierde el interés, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no va a haber fiestas navideñas, no va a haber reuniones familiares. ¿Y qué pasa? Pues es que no voy a usar el vestido que yo quiera usar, no voy a usar el saco que yo quiera usar, pero al contrario, les digo, es aprovechar este tiempo de salud, este tipo de actividad física para que el próximo año... ...estemos. Ándele. ¿Cómo se dice por ahí? Dicen, en invierno, los cuerpos de verano se forman en invierno. Así es, profe, así es. Yo trato, ¿verdad?, trato de aconsejarlos. Obviamente no somos el papá del atleta, pero muchos atletas, pues, sí tienden a bajar su nivel ahorita en invierno. La motivación, ahorita en casa, ahorita estaba hablando con Lalo y, pues, bueno, todos están en casa con esa energía. Sí. Y no sabemos dónde proyectarla o dónde canalizarla. Es increíble, pero la actividad física ahorita va a ayudar bastante. Obviamente, quitarnos ese malestar de tos, de gripa. Ajá. Ya ve que había las vacunas de la influenza. Sí. También podemos ayudar nosotros a la misma sociedad al momento de hacer actividad física, al no enfermarnos, ¿verdad? Alimentarnos, nutrirnos de una manera sana. Está la época de los limones, de las naranjas, a consumir las cosas naturales que nos dan la vitamina C. Sí, profe. Bueno, igual, ojo, ¿verdad?, con todos esos, no sé, suplementos o medicamentos que a veces consumimos, ¿verdad?, a veces consume la gente. Pues, informarse un poquito. Ahorita, yo creo que mucha gente puede estar haciendo algo malo, ¿verdad?, de todo esto o puede estar lucrando por la necesidad de la gente al decirles que, pues, este quemador puede funcionar, ¿verdad? Y no, sobre todo es decirles, porque un ratito de ejercicio. No hay necesidad, profe. Sí, lo hablábamos, mi papá y yo, hace unos días, donde, pues, decimos que porque no les gusta hacer ejercicio, actividad física. ¿Cómo se les llama eso a los productos milagro? Sí, claro, profe, claro. No, eso no, no, no. Los chupapanzas, profe. ¡Ah! Eso es falso, los chupapanzas. Sí, es falso, profe, ¿verdad? Nos quitan un poquito ahí el prestigio. De dinero. De dinero. Pero, sobre todo, pues, va a dañar aún más del beneficio que va a ser, ¿sí? Ahorita en invierno vamos a tratar de reunir a la familia, ahorita están yendo muchas familias juntas. ¿Por qué? Porque ahorita ya hay vacaciones, ya ahorita podemos hacer... Hay un reencuentro familiar, ¿verdad? Sí, profe, sí, 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 todo... Eso es muy valioso. Entre todo lo malo está surgiendo algo muy bueno, ¿verdad? Lo que es esta pandemia en cuestión de la actividad física. Yo lo veo todos los días, donde la familia entera ahora se apoya, ¿verdad? Donde la familia entera ahora comparte una meta, ¿verdad? La sinergia cambió. Así es. Yo creo que eso es lo conveniente. Y aparte, las redes sociales, cómo nos dan tanta información. Otras familias están poniendo el ejemplo. Hay familias de atletas, familias de artistas, familias de gente culta. Digo que son escritores, son músicos, son escultores y demás. Pero que todos están haciendo ejercicio y activación en sus casas. Sí, profe. Ahorita está surgiendo mucho tipo de ejercicios. Ahorita ya hay varios gimnasios nuevos, ¿verdad? El yoga. Está muy padre. Se está certificando más gente en yoga. Exacto, profe. Yo creo que también esto lo hablábamos, por ejemplo, en Rotarios. Donde con la pandemia hacemos que las videollamadas, ¿verdad? Todo eso. Logramos algo ahorita. Las conferencias, todo es más accesible, ¿verdad? O yo que estoy estudiando ahorita. Está padre toda esta pandemia, ¿verdad? Algo está surgiendo, algo bueno de esto. Claro. ¿Cómo se dice? Río revuelto, ganancia de pescadores. O sea, pues sí, ahorita andamos todos. Bueno, anduvimos porque ya agarramos la línea. Ya sabemos por dónde vamos. Hay personas que ya estamos planeando para el próximo año. Claro, claro. O sea, porque este ya se fue. Se fue bien rápido, profe. Se nos fue. Muy, muy rápido. Y es eso, es atacar el próximo año de una vez. Hay que poner los ojos en la vida. Exacto. Ahorita estaba leyendo muchos artículos donde decían eso. El chiste es movernos, ¿verdad? El chiste es el movimiento, ¿verdad? Sigue, no dejarnos caer, pues bueno, en estas temporadas difíciles. Y la actividad física, pues va a cambiar nuestro estado de ánimo, va a mejorar, obviamente, nuestra salud, la convivencia familiar. No entiendo o no he escuchado nada malo a todo esto de la actividad física. No, hombre, al contrario, hubo un despertar, gente que tuvo que cambiar hasta su trabajo, ¿sí? Se fue el dinero, pues hay que buscar dinero. Se fue, no sé, estilos. Hay una palabra que se usa en la teoría sistémica, se llama entropía. La entropía es el desgaste de una rutina. O sea, que dices, toda mi vida hacía esto, toda mi vida hacía lo otro. Pues sí, pero toda la vida la entropía te hizo a que se desgastara y hay que volver a recrear. Claro, profe, lo que decía ahorita, ¿verdad? El que no se adapte, pues va a morir, ¿verdad? Por así decirlo. Sí, sí. Y duele mucho decir, ¿verdad? O cambia por la buena o cambia por la mala. Sí, sí, profe. Si tenemos, por ejemplo, alguna familia o familiares ya con una trascendencia genética, con ciertos padecimientos, pues bueno, podemos prevenir, ¿verdad? De repente ahí que me dicen con qué fisioterapeuta voy, con qué nutriólogo voy, y les recomiendo ir antes de que ya pasó algo, ¿verdad? Sí. Es ir antes, es prevenir. Y ahorita en la actividad física en invierno, créanme que vamos a hacer una mejora increíble. Y ya vamos a tener un rendimiento físico para entrar en el año. Siempre decimos que el aguinaldo de los entrenadores es en enero, pero ¿por qué esperar en enero? No, hombre, no, no. ¿Por qué esperar en enero? Oye, fíjate, me estoy acordando ahorita, y qué bueno que ahorita me quedé con la imagen de tu papá. Hay personas que tienen diferentes condiciones. Por ejemplo, tu papá tiene una condición cardíaca, pero es un atleta. Claro. Yo conozco amigos, sí, que son epilépticos y son atletas. Hay diabéticos que son atletas. Hay personas que están en sida de ruedas y son atletas. O sea, que no hay ninguna, no hay ningún impedimento. Y desde aquí le mando un abrazo muy especial también a los atletas que tienen sida. Y a pesar de eso y de tener cáncer, siguen siendo atletas. O sea, nada, nada nos va a impedir movernos. Sí, claro, profe. Y otros tenemos todo, hasta de más, y no hacemos nada. Lo que es el ser humano. La vida se nos está pelando. Sí, lo que es el ser humano, ¿verdad? Claro. O sea, no hay ningún pretexto para no movernos. No hay ningún pretexto, profe. Solamente eso que a veces las herramientas, pues cada quien tiene una disposición, una actitud, una personalidad distinta, ¿verdad? Ahorita, como decía usted, profe, en cuestión del ejercicio. Bueno, hablamos de crossfit, pero puede ser caminar, correr, ¿verdad? Bailar. Bailar, profe, lo que decía ahorita, yoga, zumba, porque es, de repente, varios clientes o pacientes me han dicho que han ido a un psicólogo, ¿verdad? Y les digo, es que no pierdas la fe en la terapia, ¿verdad? Claro. Tal vez no tuviste esa comunicación con él o ella, ¿verdad? Tal vez no hubo esa empatía. Y se enojó con el psicólogo. Y se enojó. Puede pasar tal vez lo mismo con un entrenador, ¿verdad? O el deporte. Es que lo bonito, tú como psicólogo lo sabes, cuando se mueve el cuerpo, señor y señora, se mueven las emociones. Exacto. De repente no se asuste, ¿eh? Si va corriendo y le dan ganas de llorar, tira el grito. O de repente va corriendo y le empiezan a venir recuerdos de chistes y tira la carcajada. Mover el cuerpo es mover las emociones, es mover toda tu historia. Claro, profe. Nada más que la gente tiende a ocultar, ¿verdad? Esas emociones. O como usted decía, una emoción crea un hábito, ¿verdad? Sí. Y de ahí somos cuestión de emociones. Y en cuestión del ejercicio, la actividad física, yo también les digo que es personalidad, disciplina. La persona, a mi gusto, quien no tenga disciplina en la vida sí le cuesta mucho avanzar en el trabajo, en la familia, en otros tipos, en otros campos. ¿Por qué? Porque la disciplina lo es todo. Si no tienes el hábito de levantarte temprano, de la comida, del aseo, simplemente la higiene. El baño. Exacto, profe. Por ejemplo, todo esto de la pandemia, les decía, es que la higiene debió haber sido desde antes, no ahorita. O sea, eso es obvio. Claro. Ve, por cochinos, llegó el virus. O sea, ahora tenemos que lavarnos y limpiarnos. Bueno, ya traemos, ya nos huele a alcohol todo. Pero bueno, señores, señores, espero que usted también tome esa actitud, ¿sí? Yo desde aquí de verdad conozco tanta gente que ayer, anoche, llegó un hombre allá a mi casa a dejarnos un aceite, una esencia y unos panes. Dice, profe, le vengo a agradecer por el aceitito y la terapia que me dio, pero yo me fui a Parras a morir y resulta que me fue muy bien y pues vengo a regresar el aceitito. Bueno, bendito Dios, no me acuerdo del señor, pues son tanta gente que vemos, pero así, señor, usted, el que ya se tiró a morir, pues échele ganas, hombre, ya al rato se le pasa y váyase al crossfit, ahí va a revivir. En un gimnasio se regresa la vida, de verdad, se los digo. Así que no importa, aquella que se iba a casar o el que se iba a casar y que ya se agüitó, no, hombre, usted, sígale a los fierros, después se acomoda todo, el gordo vuelve, va a volver. Sí, profe, igual la gente que te rodea, me ha tocado ver mucha gente que, pues esos, digamos que malos comentarios de que por qué te cuidas y ahorita no debemos de salir, ¿verdad? ¿Por qué estás yendo ahí? ¿Por qué? Te vas a morir. Exacto, profe. Y se queda pensando uno de que es en serio lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no te entre el miedo. No, no, no. El miedo sí la va a matar donde esté, aunque esté encerrada y miedosa, ahí sí se va a morir. No, no, al contrario, hay que darle gracias a Dios, puedo caminar, puedo echarle a comer a mis perros, salga a regar las plantas o algo, pero vida, la vida. Y encomiéndase a Dios, ¿sí? Porque luego también ahí andan muy lejos de Dios. Bueno, sería un tema muy difícil, ¿verdad, profe? Sí, pero yo creo que es algo que nos podemos aferrar, ¿verdad? Ahorita lo hemos platicado, yo lo escuchaba en los talleres con usted, profe, donde pues metas, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo, vemos mucha gente ahorita que está un poquito agobiada porque no encuentra una manera de sacar esa frustración del encierro, del trabajo. Y yo creo que al contrario, ahorita mucha gente ha dejado su trabajo. Pese a que es muy difícil tener un trabajo en pandemia, han dejado el trabajo por toda la situación, ¿verdad? No se sienten cómodos y yo, bueno, digamos que siendo emprendedor, sí los felicito de que, bueno, vamos a tratar de mejorar. O, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a tu cuerpo, para ayudar a tu meta? Si tú me dices que no estás haciendo nada, para mí eso ya está. Claro, aparte tú eres un emprendedor que también te las viste difíciles, también tuviste que cambiar muchas cosas. Bueno, y hablando, aquí te saludan. Saludos Martín Borrego y un abrazo al profe Pedro. Verónica Ramírez, te mando un abrazo. Maribel Borrego, Lorenzo. Muy buenos días, bonito programa, excelente información. María Antonieta Alvarado también, Cristina Chacón Gómez. Saludos a mi coach de oro de... Gracias, gracias. Martín, y pues te siguen felicitando mucha gente. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Usted no se mueva, ¿eh? Martín sigue con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Colegio Margaret Muller. Brindamos seguridad y confianza y cumplimos con el protocolo para el cuidado y educación de tu hijo. Inscripciones abiertas. Reiniciamos el 15 de junio del 2020. Maternal, prekinder y kinder 1, 2 y 3. Educando de corazón a corazón. Inglés, lectura escrita, educación física, español y matemáticas. Horario de 7.30 de la mañana a 3.30 de la tarde. Calle México, 303 Colonia Roma. Teléfonos 878-78-84-323 y 878-78-80-871. Colegio Margaret Muller, incorporado a la SEMA. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. En Piedras Negras vamos bien. Vamos bien cumpliendo con la rehabilitación de pavimentos en Avenida Román Cepeda en tan solo tres días. Desde calle Río Orinoco hasta Avenida Lázaro Cárdenas, además de aplicación de señalización horizontal. Vamos bien, porque Piedras Negras se construye con hechos. ¡Ya es tiempo! Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas. ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico. Después, cúbrelas con plástico. Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón. ¡Y listo! En el nuevo CIMAS, juntos mejoramos. ¡Ya es tiempo! Embramos. Abrazando la vida, oiga y de verdad nos da mucho gusto porque muchas personas aquí nos siguen saludando y que gracias por la motivación que nos das, gracias a las personas que están ahí a través de la radio, a mi me encanta mucho saludar a la gente de la radio 96.7 FM son personas, muchas de ellas son adultos, adultos mayores y hay algunos que están solos algunos amigos míos que son invidentes que pertenecen al grupo del DIF y a otras personas que están en condiciones de su vida de ruedas y a pesar de eso ahí hay una señora que luego la regañan porque la dejan sola todos se van a trabajar, ella no ve y no tiene piernas, pero ella dice profe, ya no más se van todos agarro vasos de agua y empiezo a tirar al piso vámonos y más o menos ya sé cómo trapear y de aquí cuando vengan todos ya está barrio y trapeado wow, nada más que no se nos vaya a caer, o sea como ella sigue viva, o sea colocándose los ojos en la vida es muy diferente verdad la situación de cada persona pero esa resiliencia lo que no me mató me hizo más fuerte es lo que decíamos ahorita verdad esas características verdad de cada persona obviamente se generan a mi gusto desde casa verdad de papá y mamá como usted decía la super frase y toda la oración que toda la sigo llevando a cabo verdad de honrarlos pero pues hay mucha gente que lamentablemente no llevó la misma situación que uno verdad y es tratar de llevarlos de la mano a pues a un bienestar verdad y pues es un granito de arena lo que estamos haciendo verdad por ejemplo en el crossfit en cuestión del ejercicio porque si es increíble como la gente cambia el estado de ánimo si me toca ahorita gente que viene un poquito frustrada por así decirlo o enojada ya vienen enojados pero por situaciones ajenas verdad donde es el trabajo menos horas pues tal vez algún familiar verdad por así decirlo o la situación económica simplemente verdad llegan ya al gimnasio con un estado de ánimo pues bajo por así decirlo y uno trata de de llevarlos de la mano a a incrementar a feliz término a que vean que si se puede ser feliz verdad si pero fíjate esa es una responsabilidad personal verdad si yo sé que la rabia el miedo el enojo la tristeza la culpa la vergüenza los celos y la venganza fíjense todo eso todo eso es basura si eso eso me va a poner peor entonces para que sigue comiendo basura porque carga bolsas de venganza de vergüenza de culpa y de cosas de esas aléjese ya de ahí ya está grandecito para que aprendan o que no aprendió con todo esto ahora que bueno me gusta por lo que mencionas pues que padre que hay un entrenador que me acompaña a que me sienta a gusto a que yo me me motive me interese y tenga disciplina que no me quede con que ay me dolió aquí que bueno que le duele señora eso quiere decir que está viva pero exacto se está moviendo un músculo que estaba dormido por 40 años exacto lo que usted dice es increíble pero tiene toda la razón donde el movimiento es vida lo que decíamos siempre y ahorita pues con todo esto de la pandemia esa gente que va empezando uno trata de de ver por qué lado llegarles ellos creen por salud bueno decirles que bueno con el ejercicio vamos a mejorar la salud las articulaciones huesos etc ¿verdad? o si es algo más por la cuestión de actitud o el estado de ánimo también me ha tocado ciertos clientes que ahorita pues con la pandemia me han llevado mucho adolescente ¿verdad? donde están encerrados y se van subiendo por las paredes y que les decía yo es el mejor hobby el ejercicio el ejercicio es increíble como ese adolescente va a llevar reglas normas va a tener un club ¿verdad? por así va a llevar un coach en el cual lo va a instruir lo va a llevar a que su cuerpo o su zona de confort salga ¿verdad? y cuando pase toda esta pandemia que va a pasar van a ver si Dios quiere va a mejorar en la escuela su nivel académico va a aumentar ¿verdad? donde la mamá y el papá se van a quedar asombrados y me ha tocado que no sé si cuando fue al crossfit bueno ponen en redes sociales ¿a dónde estás yendo? te ves diferente ¿traes otro semblante? te ves con más luz ¿no traes esas ojeras? etc, etc te ves feliz y la gente quiere contagiarse de eso ¿verdad? yo también quiero ser feliz y más joven exacto y siempre es no pues voy a a un gimnasio voy a correr y normalmente la expresión es de ¡ah! digo pues ¿qué esperabas que te dijeran? ¿verdad? mire señora todo se le va a acomodar ahí en el gimnasio hasta las carnes y el corazón ok así de fácil así de fácil profe y créanme que en cuestión de los papás es hacer un esfuerzo yo sé que estamos a veces cansados con nuestros hijos en línea tareas la casa yo los entiendo mamás ¿verdad? donde se le ve a veces la frustración del trabajo de la fatiga exacto el estrés pero algo que a veces no comentan y si son de esos papás que lo comentan o hablan de la muerte ante sus hijos felicidades ¿verdad? ¿por qué? porque los niños no saben expresarse claro y créanme que también tienen ese miedo donde en redes sociales o en la tele ven que están falleciendo gente oye ya no había a tal tía o ya no vino abuelito y los niños se preguntan se preguntan ¿va a pasarte a ti? ¿me va a pasar a mí? y por eso les comentaba si ustedes son de esos papás que lo hablan con sus hijos y al momento de hacer actividad física el niño va a ver que la familia o el papá o la mamá quieren mejorar fíjate que bueno que estás tocando ese tema porque nos ha tocado tener pacientes donde han muerto dos o tres personas de una sola familia y hay personas que dicen no es que definitivamente ya se fue mi papá era el que me apoyaba era mi coach era mi atleta preferido pues si papi pero recuerda a tu padre si yo pudiera hacer una llamada al cielo y hablar con tu papá ¿qué pediría tu papá para ti ahorita? que no tuvieras esa cara sino sígale sígale mi hijo lo quiero ver sano lo quiero ver feliz lo quiero ver con éxito con fortaleza no tirado ahí llori llori no, levántese y continúe porque eso fue lo que le dejó de herencia así de fácil así de fácil y hay que seguir claro que nos va a doler el único antídoto para el duelo es el tiempo nada más y tomarse el duelo ¿verdad? obviamente claro somos seres humanos nos duele el tiempo de desahogarse ¿verdad? si no pues va a ser contraproducente o después va a venir esa carga no llevar el duelo ándale y hay que hacerlo así como dijiste ahorita honrando a nuestros padres y ya no los tenemos pues por honra de mi padre yo me voy a cuidar por él me voy a cuidar porque él él quisiera ver a un hijo sano y una mujer o una hija feliz bueno pues ándale señora no se quede ahí atorada yo creo que ahí es el manejo de emociones donde tenemos mucha confianza en que la gente sepa o sabe manejar las emociones y yo creo que no porque la verdad no pues andamos somos unos analfabetos emocionales pero pues vamos a aprenderle pues si no sabemos todo porque cuando estamos por ejemplo estamos haciendo ejercicio o la gente nueva donde está haciendo ejercicio ellos mismos se sorprenden y yo digo nunca había sentido esa emoción o sea en que momento de tu vida no supiste expresarte verdad donde traía atorada la emoción que se le salió ahí y como el doctor que viene con usted también donde dice cada parte del cuerpo es una emoción claro hay una reacción sobre todos igual si claro que si bueno nos vamos yo sé que quieres seguir luego te vamos a dejar a ti un programa bueno nos vamos a ir a un corte y volvemos para aprovechar este hombre que está aquí así que esto es abrazando la vida claro que sí hace hambre prueba el sabor de la frontera en la puerta de México el gobierno municipal de piedras negras y la cámara nacional de comercio de la ciudad presentan el sabor de la frontera un tour gastronómico que te invita a conocer más restaurantes para disfrutar de ricas comidas al mejor precio y en donde además tendrás la oportunidad de ganar grandes premios ¿cuál es la dinámica? visita nuestra página en Facebook el sabor de la frontera revisa todos los restaurantes participantes allí podrás encontrar las promociones que cada lugar te ofrece presenta tu tarjeta en cada visita a los restaurantes participantes acumula 15 visitas de diferentes lugares y participa en el sorteo de para el primer lugar una noche en las cabañas el chalo en Guerrero Coahuila una cena para dos personas una clínica de golf para el segundo lugar una suite para dos personas en el hotel City Express Piedras Negras una cena para dos personas una bocina Amazon Echo Dot para el tercer lugar una cena para dos personas porque lo más rico de la vida es disfrutar de una buena comida con el sabor de la frontera en Piedras Negras vamos bien NUODERM dermatología clínica y estética enfermedades de piel pelo y uñas tratamientos para problemas de acné vitíligo verrugas lunares hongos en pies y uñas detección de cáncer de la piel procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales criolipólisis depilación microdermoabrasión con punta diamante y más su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos comuníquese al 7820601 NUODERM dermatología clínica y estética ubicada en la clínica de especialistas yo salgo de mi casa usando cubrebocas porque amo a mi familia y valoro tu vida además lávate las manos constantemente o usa gel antibacterial el coronavirus lo puede portar cualquier persona protégete quédate en casa gobierno municipal de Piedras Negras los super preciazos del buen fin están en MERCO tierra con muslo de pollo a 15.50 kilo papa blanca kilo o aguacate en maya a 19.99 cada uno higiénico premier con 6 a 17.99 y aceite vegetal cártamos a 22.99 vigencia el 16 de noviembre los super preciazos del buen fin están en MERCO MERCO la difusión de fotografías o videos íntimos sin consentimiento es un problema grave tú eres parte del problema cuando compartes las fotografías o videos con tus amigos cuando le tomas fotos a alguien sin su permiso cuando juzgas a las víctimas o eres parte de la solución cuando borras las fotos o videos que te pasan y evitas que se difundan cuando respetas la intimidad de tu pareja u otras personas sin violencia contra las mujeres fuerte Coahuila es bueno pues aquí continuamos en Abrazando la Vida y pues con este hombre que lo aprovechamos más también en los comerciales y agradecemos mucho a ustedes por seguir estas recomendaciones y también respetar la historia de cada quien porque podemos encontrar hay gente que son atletas que están ahorita en su casita que a lo mejor son de 60 años de 65 años y ellos también nos pueden enseñar muchísimas cosas claro profe es algo obvio o bien sabido que si crees que ya te sabes todo el contenido de deporte o de la materia que des pues ya estás perdido ¿verdad? pues sí me gusta digo sin ofender a nadie de aquí del público ajá y me gusta convivir con personas que sean así sabias ¿verdad? que si te puedan aconsejar es pues la típica frase de con quien te juntas y te diré quien eres claro es claramente verdad la gente que vivió sí profe y ahorita bueno con esto de la pandemia podemos aprender bastante podemos leer más podemos hacernos de más cultura ¿verdad? e innovar profe eso creo que es clave ahorita es que no hay otra bueno sí no hay otra o innova o innova y pues bueno el respeto profe y con otras bueno artes o deportes pues tener esa empatía con la persona tener ese respeto ese cariño o ese amor a veces llegan contigo ahorita en pleno invierno y quieren mejorar su cuerpo o quieren mejorar su bienestar y bueno no tratarlos como un desconocido o si están pasando por un mal momento acompañarlos en su dolor en silencio o simplemente me ha pasado que una simple sonrisa un ¿cómo estás? ni siquiera en casa te lo dicen y llega tu entrenador tu entrenadora y te dice ¿cómo estás? vamos a echarle ganas es tu momento es tu hora diaria es en ese rato vamos a desahogarnos vamos a desestresarnos y pues es algo no sé gratuito el correr les decía pues ya podemos correr ahorita en la mañana cuando va a abrir el crossfit ya hay mucha gente corriendo claro y en bici también corriendo y caminando y las bicicletas mi papá también ya me pidió una bici para ahora regalo de navidad ¿por qué? porque es un bonito deporte y en el cual no tienes contacto con otras personas ¿verdad? en la distancia y sí sí está padre ahí una actividad diferente sí no soy experto en bicicleta pero veía a Pato por ejemplo ahí y yo les decía ¿cuándo hicieron? ¿por todas las brechas? sí no 42 cayó Dios mío pero sí y no hay de bajadita todo es plano aquí para dónde subes y para dónde bajas se me ocurrieron varios chistes ahí profe pero no ahora familiar ok igual ahorita en cuestión de invierno es tratar de ir a a un coach con un coach certificado ahorita que lo decía profe pues es importantísimo creo yo que el que esté un poquito más estudiado te va a dar esas herramientas esa facilidad claro y que le de la confianza ¿verdad? la confianza es todo profe el momento que tú vas te paras y como le decía en esta época que la gente quiere cambiar de buena fe quiere cambiar su cuerpo su imagen o su pensamiento por supuesto ¿verdad? y no ponerle les decía una friega porque nada más para demostrar tu dominio pues es algo tonto ¿verdad? ahorita la gente bueno vamos a empezar con una actividad física tranquilos acuérdense de calidad no de cantidad por supuesto ahí está no tiene caso estar tres horas o matarnos con una dieta si no sabemos y que se la pase bien ¿verdad? que tampoco no se frustre y por ahí también hablando de gente que ya tiene años en esto Rumualdo está también este Rubén Berlanga y todos los maestros de artes marciales que tenemos aquí en Piedras Negras de muchos años los maestros que entrenan también el boxeo que también tenemos aquí grandes academias y escuelas el deporte usted córrale para donde quiera señor y señora o sea la cuestión es movernos si se puede a un gimnasio las maestras de danza pues todas las maestras de yoga bueno tantas historias que tenemos aquí exacto progreso no perfección ¿verdad? les comentaba a varios clientes en el cual pues somos seres humanos también recaer un poquito les decía a varios atletas que estoy encontrando otra vez ese cariño esa diversión de pues entrenar ¿verdad? por diversión puramente diversión como les comentaba por ejemplo ayer fue el cumpleaños de mi hija y no estamos ahorita en esa época donde no es que estoy a dieta o hay una preparación yo yo en lo personal pensaba ayer que tal si es el último cumpleaños ¿verdad? juntos todos hay que celebrarlo y es de eso se trata ¿verdad? es tener esa continuidad y hacerlo un hábito por eso normalmente al momento de entrar sin hablar mal de nadie a un reto pues bueno no lo hiciste un hábito lo hiciste por un así es hágalo y disfrútelo bueno la gente te sigue saludando aquí desde Ciudad Acuña Carmen Chable y la profesora María Antonieta y que donde te pueden localizar a ti para que le des más información personalizada gracias gracias profe estamos ahí en el CrossFit ¿verdad? no Rep CrossFit o el número es 878-111-9995 créanme que acabando el programa siempre me hablan profe ¿redes sociales? Martín Borrego a sus órdenes ahí la página no Rep CrossFit muchas gracias por el apoyo ándele si usted hasta ahorita tiene vida igual que nosotros hay que mantenerla y hay que cuidarla y este hombre nos puede ayudar ¿sí? o sea que hay que ir a movernos pero ya por vida ya la figura por añadirla se acomoda pues no vernos como piñata profe ahí verdad en esta temporada o piñata feliz ok bueno nos despedimos de ustedes y les agradecemos su preferencia y gracias por estar tú con nosotros y ya te esperaremos en otra ocasión junto con tu papá ok esto ha sido por hoy Abrazando la Vida cuídese mucho bye bye y a mover el orden chau